Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan con humildad, con sencillez a este maravilloso encuentro con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Dios les pague, Dios les bendiga a todos ustedes, que el Señor les siga bendiciendo la vida, su familia. Oramos en esta Eucaristía por todos los enfermos para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos, restablezca la salud. Por eso les invito con humildad, con sencillez a colocar allí en los comentarios ese nombre de esa persona, familiar, amigo, conocido tuyo, que está pasando por una enfermedad. Y te invito a ofrecer esta Eucaristía de corazón al Señor por esa persona, para que Dios le asista, para que Dios le cuide, para que Dios pase su mano sanadora sobre él, sobre ella y le restablezca la salud. Esa es la intención durante este día y al inicio también de esta celebración de la Eucaristía, para que Dios tenga compasión, para que Dios pase su mano sanadora sobre todos aquellos que están sufriendo en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Y también por ti ofrezco esta Eucaristía, para que Dios siga bendiciendo, acompañando, guiando tu vida y llenándote de amor, de bondad y de misericordia. Queridos hermanos, les invito a darme un dedito por arriba, a compartir la Santa Misa con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Y que Dios bendiga tu vida y vamos a vivir esta celebración de la Eucaristía. Confío Señor en tu misericordia, si alegra mi corazón con tu auxilio, cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes, con tu espíritu, con humildad, con sencillez. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestras faltas. Vamos a pedir perdón. Perdón. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón en nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y a hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos con humildad, con sencillez, para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro del Eclesiástico, toda sabiduría proviene del Señor y está con él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Ante cualquier otra cosa, fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido su recurso inagotable? Uno solo es sabio, temible en extremo. El que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres, según su generosidad. La ha derrochado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es un rey magnífico, el Señor es un rey magnífico. Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Estás revetido de poder y de majestad. Tú mantienes el orbe, no vacila. Eres externo y para siempre está firme tu trono. El Señor es un rey magnífico. Muy digno de confianza son tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un rey magnífico. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que la gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo. Y el muchacho, echa espumaracos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó, gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traiganme al muchacho y se lo trajeron. En cuanto al espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó. Haciéndolo echar espumaracos, Jesús le preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿Qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas, salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús, en privado, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, Esta clase de demonios no sale, sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo, y envía desde el cielo, un rayo de tu luz, un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar, la santa palabra de Dios, y hacer la vida, en medio de nuestra vida, Amén. Se ven venidos, queridos hermanos y hermanas, a esta celebración de la Eucaristía, en este día, lunes 20, ya acercándonos a dos días, de empezar a vivir un nuevo tiempo, en medio de nuestra iglesia, como lo es el tiempo de cuaresma. Mi queridos hermanos, este evangelio que hemos escuchado, de San Marcos, capítulo 9, versículos del 14, en adelante, nos lleva allá, a irnos preparando, como lo han hecho en la lectura, de estos días atrás, a disponer, nuestra vida, para empezar, a vivir, el tiempo de cuaresma. El evangelista, finaliza, con unas palabras hermosas, de Jesús, esta clase, de demonios, no sale, sino a fuerza, de oración, y de ayuno. ¿Qué vamos a empezar, a vivir en el tiempo de cuaresma? La oración, el ayuno, y la limosna. Pero no solamente, es decir, que vamos a empezar, sino que hay que vivirlo, que hay que llevarlo a cabo, desde ya, a solo dos días, empezar a vivir este tiempo, como me estoy preparando, como está mi corazón, como está mi vida, como está mi espíritu, mi alma, mi ser, para empezar, a vivir este tiempo, de gracia, este tiempo, de bondad, este tiempo, de misericordia, que el Señor, va a derramar, sobre la tierra, y sobre cada uno, de nosotros. Porque, para llegar a entender, lo que Jesús dice, acerca de la oración, y del ayuno, vamos a ir viendo, lo que nos presenta, el evangelista, San Marcos, que es una clara referencia, de que nosotros, tenemos que ser fuertes, primero, en la fe, es lo que Jesús, le va a hacer ver, al padre, de este muchacho, que está atormentado, por un espíritu inmundo, de la fe, nos lleva a la oración, esa oración, que tiene que ser fuerte, y sobre todo, que tiene que ir acompañado, con el ayuno, ayunar, morir, a muchas cosas, que hacemos nosotros, diariamente, para darle, esa gloria, y ese tiempo, a Dios, como verdaderamente, se lo merece, por eso, mis queridos hermanos, esta palabra, del evangelio, de San Marcos, capítulo 9, versículo 14, y siguiente, dice, cuando Jesús, bajó del monte, y llegó al sitio, donde estaban, sus discípulos, vio que mucha gente, los rodeaba, y que algunos escribas, discutían con ellos, cuando la gente, vio a Jesús, se impresionó mucho, y corrió, a saludarlo, es decir, que Jesús estaba, lugar ocupado, cuando baja, llega, donde están los discípulos, pues la gente, también sale, al encuentro de Jesús, es una de las cosas, que nosotros, tenemos que ver, y tener en cuenta, que tenemos que ir, al encuentro del Señor, y donde vamos, al encuentro con el Señor, en la Eucaristía, que alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa, del Señor, porque vamos, al encuentro, con el Señor, en la Eucaristía, en el Sacramento, de amor, que nos ha dejado, ir al encuentro, de Jesús, sacramentado, en el Santísimo Sacramento, expuesto, todos los días, en el templo, en el lugar, dispuesto, para Él, nosotros tenemos, que disponer la vida, querido hermano, querida hermana, para poder vivir, la Eucaristía, para poder tener, ese encuentro, personal, con el Señor, tenemos que salir corriendo, también a saludar, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, tenemos que salir corriendo, es decir, con alegría, con entusiasmo, a ir, al encuentro, con el Señor, Él les preguntó, ¿Quién? Jesús, ¿De qué están discutiendo? Y de entre la gente, uno le contestó, el Padre, del muchacho, de aquel muchacho, que está poseído, por un espíritu inmundo, salió el papá, lo había traído, pero no habían podido, hacer nada, entonces, Él, va a salir, de entre la gente, y le va a contestar, Maestro, le he traído, a mi hijo, que tiene un espíritu, que no lo deja hablar, cada vez, que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho, echa espumaraco, rechina los dientes, y se queda tieso, el Padre, está angustiado, ha traído a su hijo, ante los discípulos, ha traído a su hijo, también ante los apóstoles, han traído a su hijo, ante la gente, para ver, qué podían hacer, por su hijo, Jesús le pregunta, el Padre, le va a responder, claramente, te he traído a mi hijo, te he traído, querido hermano, por eso te decía yo, al inicio de esta Eucaristía, que tienes que traer esa intención, por quien deseas pedir a Dios, para que Dios le conceda la sanación, en medio de su vida, no es un juego, es algo muy serio, muy hermoso, pero también con la gracia de Dios, de presentar a ese familiar, amigo, conocido, que está pasando por una enfermedad, el Padre le dijo, he traído a mi hijo, Señor, te lo he traído, tú también tienes que traer, ante el altar del Señor, esa intención, por la cual deseas presentar, ante él, pidiendo sanación, para ese familiar, amigo, conocido, y por eso el Padre le dice, mira Señor, el Espíritu no lo deja hablar, cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumaraco, rechina los dientes, y se queda tieso, les he pedido a tus discípulos, que lo expulsen, pero no han podido, porque, porque muchas personas, siguen a Dios, por seguirlo, pero no se preparan, y por eso la invitación, que nos da el Señor, es a prepararnos, para vivir este tiempo de cuaresma, desde el miércoles, de ceniza, donde nos dice, conviértete, y creen en el Evangelio, polvo eres, y al polvo has de volver, conversión, arrepentimiento, oración, ayuno, limosna, que nos invita al tiempo de cuaresma, entonces, el hombre le dice, te los he traído Señor, a mi hijo, a tus discípulos, pero no han podido hacer nada, no han hecho nada, no han hecho absolutamente nada, ¿por qué? porque hay gente, que baja otras cosas, que va a estar pendiente, de otras cosas, pero de un encuentro con Dios, no, de oración, no, de ayuno, no, de limosna, no, de conversión, no, porque no quieren cambiar, no quieren convertirse, quieren seguir viviendo, su mala y perversa vida, que no quieren cambiar, entonces, cuando les traen a alguien, con problemas y dificultades, pues no saben qué hacer, ¿por qué? porque no tienen oración, no tienen ayuno, no tienen el servicio, que se ha de tener, para ayudar también al hermano, entonces dice la palabra, Jesús le contestó, gente incrédula, porque sé lo que hay, gente incrédula, gente que no cree, gente que le cuesta creer, gente que va a misa, y no sabe ni para qué va, gente que ve, cuando el sacerdote, transforma el pan, y el vino, en cuerpo y sangre de Cristo, y sigue viendo un pan, y un poco de vino, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré, que estar con ustedes? ¿hasta cuándo, tendré, que soportarlos? traiganme al muchacho, y se lo trajeron, viene la autoridad del Señor, viene el manifestar su gloria, para que se den cuenta, y nos demos cuenta, que nosotros tenemos que tener oración, en nuestra vida, que tenemos que hacer ayuno, que tenemos que hacer lo correcto, para poder hacer las obras de Dios, cuando vio el espíritu, a Jesús se puso a retorcer al muchacho, lo redivó por tierra, lo revolcó, haciéndolo echar espumaraco, y Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego, al agua, para acabar con él, por eso, si algo puedes, mira lo que dice el padre, si algo puedes, si algo, hay que realizar, ten compasión de nosotros, y ayúdanos, si algo tú puedes hacer Señor, porque tus discípulos, no pudieron hacer nada, pues ten compasión, ayúdanos Señor, ayúdame, ayúda a mi hijo, pero escucha lo que el padre le dice, si en algo puedes, y mira la respuesta de Jesús, ¿qué quiere decir eso, de si puedes? ¿será que no estás convencido? ¿será que no crees? ¿será que te cuesta mucho creer, que yo si puedo hacer, que el espíritu salga de tu hijo? a veces nos cuesta a nosotros, ¿cuánta gente se acerca a la oración, y le dice al Señor, Señor si tú puedes, si tú quieres, Señor si a ti te parece bien, sanar a mi familiar, ayudarme en este trabajo, que la cosa me salga bien, que nosotros no sabemos pedir, nosotros no sabemos hablar con Dios, ¿qué le dijo el padre Señor, si tú quieres, si tú puedes, y qué le va a decir Jesús, cómo es eso, de si puedes, cómo es, no estás convencido, de lo que estás pidiendo, cuando tú te acerques a Dios, querido hermano, querida hermana, escucha esto, tienes que estar convencido, tienes que estar convencido, de lo que tú le vas a pedir a Dios, no vengas con titubeos, no te acerques pensando a ver si Dios lo va a hacer, no lo hagas, ¿por qué? porque escucha lo que va a venir a continuación, lo que Jesús, le va a decir al papá, pero también nos lo dice, a cada uno de nosotros, todo es posible, para el que tiene fe, todo es posible, para el que tiene fe, tú tienes fe, cuando te acercas a Dios, tú tienes fe, cuando buscas al Señor, tú tienes fe, cuando vas a la Eucaristía, cuando oras, cuando ayunas, cuando haces limosna, tú tienes fe, o que es lo que tú tienes, Jesús le está diciendo a este padre del muchacho, oye, pero es que todo es posible, para el que tiene fe, entonces el padre del muchacho, exclamó entre lágrimas, le llegó al corazón, le llegó a la vida, las palabras de Jesús, Él le dijo, si tú puedes, Jesús le dijo, ¿cómo que si puedo? todo es posible, para el que tiene fe, y dice que el padre, le va a responder entre lágrimas, porque se dio cuenta, de que había dicho algo mal, de que no había tenido la fe suficiente, para pedir el milagro, para su hijo, llorando el padre, le va a responder a Jesús, creo Señor, una fe fuerte, una fe firme, sí Señor, claro que sí, yo lo creo, que es lo que tú tienes que hacer, tienes que creer, y que le va a decir, pero dame tú, la fe que me falta, dame tú Señor, quiero que tú, me des a mí, la fe que me hace falta, que extraordinario encuentro, conversación, que llegó al alma, a la vida, de este padre, de este muchacho, que por medio de él, su hijo, se va a curar, creo Señor, le dijo, sí lo creo, pero Señor, te voy a pedir algo, de corazón, entre lágrimas, dame la fe, que me hace falta, aumenta la fe, que me hace falta Señor, yo creo, sí lo creo, que tú lo puedes hacer, pero eso sí, dame, la fe, que me hace falta Señor, aumentala, en mí, amado Jesús, aumentala, en mí Señor, aumentala, en mí, Padre eterno, aumentala, en mí, amado Jesús, aumenta mi fe, en mí Señor, porque al aumentar, mi fe, en mí, puedo seguir creyendo, cada día más, entonces Jesús, expulsó, al espíritu inmundo, del cuerpo del muchacho, sus discípulos, le van a preguntar, a Jesús en privado, porque nosotros, no pudimos expulsarlo, él le respondió, esta clase de demonios, no sale, sino a fuerza, de oración, y de ayuno, esta clase, de demonios, no sale, a fuerza, de oración, sino a fuerza, de oración, y de ayuno, así que, dispongamos nuestra vida, para vivir, el encuentro, con el Señor, y que nuestra oración, pueda llevarnos, a empezar, un nuevo tiempo, como no es el tiempo, de cuaresma, lleno de gracia, lleno de bondad, y lleno de bendiciones, en medio, de nuestra vida, prepárate, ábrele el corazón, a Dios, y deja que Dios, actúe, grandemente, en ti, y en tu vida, y que este tiempo, de cuaresma, que vamos a empezar a vivir, lo puedas vivir a plenitud, que aumentes tu fe, que creas, en lo que le pides a Dios, y que tu oración, sea fuerte, que tu ayuno, sea fuerte, y que tu limosna, ayude, en servicio, siempre a los demás, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, comerá en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Este momento, de presentar el pan, y el vino, ante la presencia del Señor, te invito a presentar, tu vida, a presentar tus intenciones, a presentar ese familiar, amigo, que está enfermo, ante el altar del Señor. No solo el vino, y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, enseñar de nuestra fe, como lo hizo María, en su mensaje, en su mensaje escuchó, y dijo un fin generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, en su mensaje escuchó, y dijo un fin generoso, para aceptar su misión, para aceptar su misión. ofrecidos en honor de tu gloria, nos sirvan para la salvación, por Jesucristo nuestro Señor, amén, el Señor esté con ustedes, y con su espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, hacia el Señor, le damos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias, y alabarte siempre, y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, y eterno, que por amor creaste al hombre, aunque condenado, justamente lo redimiste, por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro, por él los ángeles, y arcángeles, y con todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común alegría, permítenos asociarnos a su pose, cantando humildemente, tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Rey del Universo, llenos están, el cielo y la tierra, de su gloria, osana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos, santifiques estos dones, con la defusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre, de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió, y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sananos Señor, llénanos de ti, Señor. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, y les digo también, hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sananos Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, el Espíritu Santo, congregue en la unidad de a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente por mi papá, Ruperto Medina, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, en misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, un impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dé caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y considero la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, considero la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Conmigo de Dios, damos el abrazo de la paz, se les aprecia con todo el corazón. La paz se le está contigo. Estoy con mi Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ganos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas, para la vida eterna. Amén. 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 El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, como la miel, corazón, que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal dulce, como la miel, corazón, que sea como el tuyo, Señor. Señor, un corazón, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Señor, que sea como el tuyo, Señor. Amén. Proclamaré todas tus maravillas, me alegraré y exultaré contigo, y entonaré salmos a tu nombre, Dios Altísimo. Oremos. 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 Concedenos, Dios Todopoderoso, que alcancemos aquel fruto celestial, cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos, por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, y te acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor, podemos permanecer en paz. Demos gracias, Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Amén. Amén.